Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este nuevo vídeo vamos a ver combinaciones de ropa, looks y outfits con pantalones vaqueros en mujeres que pasamos de los 50 años. Ya sabemos que este tipo de prenda lo pueden utilizar las mujeres de todas las edades, pero aquí os muestro vaqueros lucidos por mujeres que pasan de los 50 a los 60 e incluso los 70 años. Es una prenda muy versátil que podemos llevar de muchísimas formas en looks y outfits muy casuales, pero también los podemos incluir en otros atuendos mucho más elegantes. Aquí os doy muchísimas ideas para lucir este tipo de prenda, que seguro todas tenemos en nuestro armario y no solamente unos, seguramente que tenemos más de unos en distintos estilos, modelos y también colores. Ya sabéis en muchos vídeos os he comentado que lo ideal serían tener como mínimo tres pantalones tejanos o vaqueros, unos oscuros como este que estáis viendo para atuendos más elegantes, otros más o menos de un tono medio como estos otros para looks y outfits elegantes y también más casuales y los que son muy claritos y desgastados como estos para looks y outfits mucho más casuales. Respecto al modelo o el diseño, recuerda princesa, aquel que a ti te favorezca y te queda bien, es muy muy importante. Están los clásicos atemporales de cintura media y rectos, pero cada temporada los diseñadores crean nuevos modelos. Yo te aconsejo que te los pruebes a ver si te quedan bien, si te quedan bien, pues adelante y si no, pues sigue utilizando los clásicos y atemporales como este que estáis viendo, un vaquero que normalmente favorece a todas. Aquí veis un look muy sencillo, muy juvenil con camiseta negra y un vaquero bastante clarito o desgastado. En cambio, aquí podéis ver un look mucho más elegante con un vaquero oscuro. Y este podríamos decir que es un semi-semi. El look es bastante elegante debido al blazer y la camisa blanca, pero el pantalón vaquero no es clarito del todo, pero tampoco es de los más oscuros ni más elegantes. Los pantalones vaqueros o tejanos es una prenda que podemos llevar en cualquier estación del año y podemos crear looks y outfis tanto de primavera, verano y también, por supuesto, de otoño e invierno. Aquí os muestro un poquito de todo. Las que estamos en el hemisferio norte estamos ya en primavera y las del hemisferio sur estáis en otoño, así que aquí tenéis para todas, para las del hemisferio norte y las que vivís en el hemisferio sur. Looks y outfis, pues bueno, más de otoño, como es que estáis viendo. Y también más de primavera-verano, como este otro, ideal para la primavera. Un look casual, pero también vuelvo a recalcaros que el blazer da el toque de elegancia, como este otro. Aquí vais a tener muchísimas ideas para lucir vuestros pantalones tejanos o de mezclilla. Aquí lo vemos con un chaleco, un look muy, muy casual. En cambio, este podéis comprobar que es mucho más elegante y muy primaveral, debido al estampado del blazer y el color rosa del bolso. Aquí veis otro, en combinación, el bolso con el cinturón. En cambio, este es muy, muy juvenil, con unas bambas Conver, la chaqueta vaquera y la camiseta estampada playera. En cambio, este podéis ver que es elegantísimo, el vaquero oscuro y el blazer. Con una chaqueta en tono naranja. También es un look muy primaveral. Y este es un look que vais a ver muchísimo. El pantalón vaquero podía ser también con un pantalón negro y un cardigan cortito de rayas. Están en tendencia de moda esta primavera-verano del 2024. Un look muy, muy básico. Un cardigan en tono café. Lleva una camiseta con estampado animal prim y un básico pantalón en tono oscuro. Recordad, princesa, la importancia de tener unos buenos básicos en nuestro armario. Otro look también muy casual. O este otro con la camisa blanca y el suéter por encima. Se están llevando muchísimo este estilo, camisas por debajo de los suéteres. Otro look también muy juvenil con la blusa tejana o vaquera a modo de chaqueta abierta. Aquí lo vemos acompañado con una blusa de cuadritos con un estampado muy femenino. Aquí vemos unos jeans de última tendencia, rectos y ligeramente acampanados. Recordad, princesas, salir de tiendas y probaroslo. Quizá pensáis que no os van a quedar bien y una vez os lo probáis, veis que os quedan perfectos, geniales y que os encontráis guapísimas con ellos. Siempre os digo la importancia de probárnoslo todo. No utilizarlo todo, por supuesto que no, si no nos gusta o no nos favorece. Pero sí saber si nos queda bien o no. Y si no, no lo probamos, no lo vamos a saber nunca. Aquí vemos otro look muy, muy elegante. También podéis comprobar el vaquero, es muy oscuro. Aquí vemos otro vaquero también, muy, muy en tendencia. Tobillero y ligeramente acampanado, como este otro. Bueno, este no es tobillero, es un largo normal. Pero es acampanado, que se están llevando muchísimo este 2024. En cambio aquí vemos uno de estilo clásico y atemporal, recto y de cintura media. Con botas, las que estáis en el hemisferio sur, tomar nota de este outfit. Las botas altas, las botas altas se siguen llevando. Otro look también, muy, muy básico y muy cómodo. En ocasiones pensamos que en un pantalón de mezclilla, tejano o vaquero no vamos a ir bien vestidas. Y si lo combináis bien, os aseguro que sí. Aquí vemos una combinación muy moderna y muy actual. Otra, mucho más elegante, con un pantalón clásico de estilo atemporal. Aquí vemos otros jeans también, muy, muy actuales. Se están llevando mucho, con trozos de diferentes colores. Luxiauxis, muy modernos, muy juveniles, lúcidos por mujeres que pasan de los 50. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.